Y soy Darte, nuestra hermana Carmen de Ruiz, les escuchamos con atención. Me llamo Carmen. Me llamo Carmen. Porque la verdad Dios quiere que todos aprendamos la verdad y nosotros lo hacemos mediante la Biblia. Bueno, déjeme el leo primero de Timoteo 2.3 que nota dice que todos nos salvemos por medio de la verdad. ¿Qué opinan? Pues me parece muy interesante, pero entonces ¿qué es la verdad o a qué verdad se refiere? ¿Qué le parece si esta pregunta se la respondo el domingo que venga? Sí, está bien, pero pasa después de las 12 cuando ya estoy más desocupado. Gracias. 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 Gracias.